Libera ya tus piernas del pantalón. Mejora la apariencia de la piel incluso en las zonas con várices con la fórmula de Goicochea Butter. Aplícala después de rasurarte o depilarte para que los activos penetren mejor. Al actuar durante todo el día en tus piernas, les da una apariencia lisa con una textura más homogénea. Descubre tus piernas. Goicochea Butter.